Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, por apostar minuto a minuto a nuestras transmisiones. Hoy día me acompaña Gerson Collave, el periodista del Comercio, también especializado en ciencia y tecnología. ¿Cómo estás Gerson? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días Martín, espero que todos estén bien hoy. Bueno, sí, el primer lunes de la nueva cuarentena, ¿no? Hoy es necesario reafirmar que el contenido que nosotros tenemos en estos momentos es de la mano de prensa especializada, de científicos, de fuentes especializadas en cuanto a ciencia, ¿no? Justamente hoy día vamos a tratar cinco temas, cinco noticias sobre ciencia que es necesario, es importante que las tengamos en cuenta, ¿no? La primera de ellas, Gerson, es una nota tuya que es participar en un ensayo clínico no te garantiza protección contra el coronavirus. Esto a propósito de la lamentable muerte de una participante de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm acá en el Perú. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Gerson? ¿Qué es lo que te han dicho los especialistas al respecto? Sí, bueno, luego de comunicado esta noticia, nosotros quisimos explicar un poco cuáles eran los verdaderos alcances de una vacuna, de un ensayo clínico de las vacunas que se realizan acá en el país, y digamos que lo primero que tenemos que dejar en claro es que en un ensayo clínico no todas las personas reciben, digamos, el producto de investigación, digamos, la vacuna, precisamente. Hay un grupo que recibe el proyecto de vacuna y otro grupo que recibe el placebo. Esto con un objetivo de comparar el resultado de ambos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en el grupo de las personas que reciben placebo, es posible que estas personas desarrollen la enfermedad o incluso por sus comorbilidades y otras características, lleguen a fallecer en el marco de esta investigación. Lo que no quiere decir que su muerte o el fallecimiento tenga que ver directamente o tenga que ver, sea causado por la vacuna. Eso tiene que quedar claro. Y luego ya quedó claro con un comunicado de la Universidad Cayetano Heredin que informaba que la persona que lamentablemente falleció había pertenecido a este grupo que recibió el placebo. Bueno, incluso si la persona hubiera, las personas que reciben la vacuna, hay un porcentaje pequeño de ellas que escapan a la efectividad de las vacunas, porque recordemos que las vacunas no son 100% efectivas. Ok, Gerson, entonces en ese caso y en ese sentido, algo que creo que te han repetido los especialistas, es que pese a que uno se vacune, necesariamente tiene que seguir manteniendo los cuidados que ya conocemos, ¿cierto? Sí, principalmente porque uno, como mencionaba, porque no todos van a llegar a estar 100% protegidos. Hay un porcentaje que va a escapar a la eficacia de las vacunas. Y otro elemento es que ese espacio que deja, porque las vacunas no son 100% eficaces, ese espacio es llenado por la inmunidad de rebaño alcanzado por las vacunas. Pero eso se alcanza cuando más del 70% de la población en general, cuando ya hay una vacunación masiva, llega a vacunarse. Entonces, esto funciona como una muralla de protección comunitaria. Pero esto todavía no es alcanzado. En el país todavía no hay una vacunación masiva. Por ejemplo, en el caso de la sarampión, hay gente que no tiene la vacuna, pero está protegida. ¿Por qué? Porque los demás, o la mayoría de personas, ya tienen las vacunas. Eso se espera que suceda con el COVID también, pero va a suceder cuando la mayoría de personas esté vacunada. Y es por eso que se deben mantener siempre, siempre las medidas de bioseguridad. Gracias. 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 Nelson, una consulta. ¿Y sobre estas pruebas? ¿Cómo se realizan? ¿Es el hisopado también y todas? ¿Cuál es el procedimiento para estas pruebas? En el caso de la prueba molecular es con el hisopado. En el caso de pruebas con antígenos también es el hisopado nasofaringeo y en el caso de las pruebas serológicas son muestras de sangre. Ok. Genial. Genial. Ahí tienen entonces los detalles dados por Dios Soco Llave, periodista especializado en ciencia y tecnología del comercio, sobre las pruebas moleculares, las pruebas antígenos y las pruebas rápidas, ¿no? Es importante que las conozcamos porque ahora más que nunca se están comenzando a hablar nuevamente de cada una de esas pruebas y es necesario que entendamos ese detalle. Gerson, la tercera noticia que queremos recomendar a nuestros lectores es el tema de la lengua COVID, ¿no? Y justamente que sería uno de los posibles nuevos síntomas del coronavirus. ¿Qué nos puedes adelantar al respecto? Sí. Hay que aclarar en primer lugar que son señales que se han detectado. Son posibles nuevos síntomas. Aún no han sido este estudio realizado en el que se da cuenta de estas nuevas posibles síntomas. Aún no han sido publicados. Pero lo que detectan esto los investigadores españoles en un grupo de 600 pacientes es que el 25% de ellos presentó alteraciones en la lengua. Esto quiere decir hinchazones, incremento del tamaño en la lengua y lesiones en las papilas en formas, digamos, de lisas. Y esto señalan ellos que tendría una relación con otro síntoma, que es la pérdida del gusto. Ahora, también han detectado que un porcentaje de estos pacientes tenía ardor y enrojecimiento en los pies y manos, lo que también podría caracterizarse como otro síntoma. Esto tiene que ser analizado todavía por otros expertos, tienen que ser replicados los resultados y en caso se llegue a comprobar que este en realidad es un síntoma como tal, va a ser recogido por las guías de la Organización Mundial de la Salud y los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Lo que dicen los investigadores es que estos posibles nuevos síntomas lo que pueden hacer es ayudar a diagnosticar de manera precoz la enfermedad. Igual que cuando una persona pierde el olfato, pierde el gusto, también son señales precoces de que una persona tiene posiblemente COVID-19. Ok, genial. Entonces, hemos tocado el tema de que participar en un ensayo clínico no te garantiza estar protegido del coronavirus. Es importante, ténganlo en cuenta. La segunda nota que les recomendamos fue qué tipo de prueba hay y cuándo se recomienda hacerlas. Ahora estamos con la lengua COVID. Sobre la lengua COVID, ¿esta información es recogida de qué fuentes, Gerson? Sí, este es un estudio que se ha realizado en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, ¿no? Y todavía esta investigación, esta investigación ya ha sido publicada en una revista científica, pero aún falta que haya una replicación de los resultados. Ok, genial. Ahora, la tercera noticia que queremos recomendarles de este grupo de seis es la que justamente nos trae el cintillo de día, ¿no? La vacuna desarrolladas en Europa y Estados Unidos versus las de China, ¿no? Si son mejores que las de China, las creadas en Europa y Estados Unidos, ¿qué nos podrías decir, Gerson? Esto con fuentes especializadas, ¿no? Especialistas que nos han indicado, que nos han explicado y justamente Gerson también ha conversado con estos especialistas. ¿Qué te han dicho al respecto, Gerson? Sí. En primer lugar, lo que se debe entender, según nos explicaron los especialistas en inmunizaciones y los epidemiólogos, es que las vacunas, a partir de un 60% o 55%, dependiendo de la enfermedad, ya son recomendables. Otro punto que debemos entender es que la mayoría de medicamentos que nosotros utilizamos ya en el país, los llamados medicamentos genéricos, son producidos principalmente en China y en la India, ¿no? Hay que reconocer que los medicamentos que son producidos en Europa y en Estados Unidos suelen tener patentes y por lo cual suelen ser más, más, más costosos. ¿Por qué las vacunas desarrolladas en Estados Unidos y en Europa son tan buenas como, como las chinas cuando en ambos casos se cumplen los, los protocolos y todos los pasos de investigación? Es porque esto depende de las, las necesidades de cada país donde se va a aplicar la vacuna. Hay tipos de vacunas que, que van a tener una demanda logística muy grande, que necesitan cadenas de frío muy, muy especializadas, como por ejemplo la, la de Pfizer, que en algunos países que tienen una, una, unas diferencias geográficas muy distintas y también diferencias en infraestructura muy, muy, muy marcadas, hace que la implementación en un programa de vacunación sea muy difícil. Entonces se opta por otras vacunas que son de mejor manejo y además que, que han sido utilizadas por los especialistas nacionales, o sea, que las, los especialistas nacionales ya tienen este conocimiento para manejar este tipo de, de vacunas. Lo que tenemos que tener siempre en claro es que cuanto más personas se vacunen, si esta, esta eficacia de la que tanto se habla sobre, sobre las vacunas, puede llegar a aumentar. O sea, la idea es la eficacia más la, más la cantidad de personas que se llega, se llega a una inmunidad de, de, de rebaño, ¿no? Que es la meta final. Ok, entonces, para las personas que tienen miedo a las vacunas, a las vacunas chinas y las comparan con las vacunas de Estados Unidos y Europa, que exactamente, ante esa pregunta, ¿qué, qué le responden los especialistas a estas personas que dudan de quizás la seguridad? Claro, que, que deben tener confianza primero porque ya estos países han demostrado que producen medicamentos de calidad. Estos medicamentos producidos ya en estos países los utilizamos todos los días. Probablemente el medicamento que, que usted va a la botica y compra un, no sé, cualquier medicamento, si es genérico, probablemente venga de la India o de la China. Entonces, debemos, debemos confiar en que los pasos sean, se han seguido y que no, todo no termina con la aprobación de emergencia. Hay otra fase que es la fase 4, que es la fase en que se hace seguimiento de los efectos de las vacunas, de ambos, de, de todo tipo de vacunas en la población, ¿no? Gerson, y si vamos por país, por ejemplo ya, la de China es de Sinopharm, la de, justamente, ¿hay alguna otra que se está diciendo en China? En China está CanSino, está Sinovac, hay, 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 y la de Sinopharm son dos vacunas. Hay varias opciones de vacunas, las más avanzadas son la de Sinovac y la de Sinopharm que ha adquirido, ha adquirido el, el país y las características de, de estas vacunas es que se pueden, al ser muy parecidas con, con las que ya se manejan en el país, el manejo es más, más fácil de, de utilizar la infraestructura, la cadena de frío se puede seguir, se puede replicar, digamos. Gerson, y la pregunta sobre Estados Unidos, ¿no? La vacuna de Estados Unidos, ¿cuáles son? En, en el caso de Estados Unidos está la, la, la vacuna de, de Moderna, la vacuna de, de Pfizer, y también la vacuna de, hay otras más, y también la vacuna de Johnson & Johnson. En el caso de la vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna que, que también el, el país está en negociaciones y que se está realizando los ensayos clínicos aquí. Ese va a ser el último tema que vamos a tocar, la última noticia que vamos a recomendar hoy día. Yo te quería preguntar por el lado de Europa, ¿qué vacunas tenemos por el lado de Europa? Eh, hay, por ejemplo, vacunas, eh, de AstraZeneca, que es de la, que también el país ha, ha adquirido, que es desarrollada con la Universidad de Oxford, están las vacunas alemanas, eh, Cronovac, que también se va a realizar aquí en, en, en el, en el país, los ensayos, y, eh, digamos que la mayoría de países que son potencias mundiales en desarrollo biotecnológico tienen sus propias alternativas de, eh, de, de vacunas y que están probando tanto en esos países como en los países de, de la región. Ok, genial. Eh, la última noticia que vamos a recomendar de este grupo de seis es justamente lo que mencionabas, ¿no?, de Johnson & Johnson, ¿cómo están avanzando los ensayos clínicos en el Perú? Justamente entendemos que estamos en, en plenos ensayos clínicos también de la vacuna de Johnson & Johnson. ¿Qué nos podrías decir, Gerson? Sí, eh, en, en el país se, se, se está realizando la fase tres de la investigación de el ensayo, el ensayo clínico de la vacuna de Johnson & Johnson, que la semana pasada ha comunicado que su eficacia es de 66%, eh, eficacia general, digamos, en promedio, lo que la coloca dentro de los estándares de la Organización Mundial de la, de la salud. En el país hay más de 1.700 personas que están participando en estos, en estos ensayos y, eh, con, se ha hecho un primer corte de la información, ya se está analizando la información recopilada en, eh, en los ensayos clínicos que se realizan en Estados Unidos, en América Latina y en Sudáfrica para, eh, aplicar a una autorización de uso de emergencia ante la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para que esta vacuna comience a ser utilizada. eh, además, esta vacuna, eh, es solamente de una dosis y una, uno, un dato, eh, novedoso en cuanto a, a los datos que se conocen sobre las diversas vacunas es que esta vacuna candidata es un 85% eficaz para prevenir las formas graves del COVID-19, ¿no? Estos son, es información que ha sido publicada por la misma compañía y que, eh, se espera que, para el país ya se encuentra, el Perú se encuentre en negociaciones con esta, esta farmacéutica para adquirir alguna, eh, dosis. Lo, lo que se sabe es que podría suceder lo mismo que sucedió con Sinopharm, que también hizo los ensayos clínicos aquí y lo mismo que sucedió con AstraZeneca, que también hizo sus ensayos clínicos. Eh, el plan de, de Johnson y Johnson es que, eh, hay, que ellos van a destinar 200 millones para esta parte de, 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 del mundo. O sea, para los países en vías de desarrollo, se espera que se incluya ahí al, al Perú. Una pregunta clave que nos estaba, que se nos estaba yendo, Gerson, es el tema de, si me vacuno hoy día mismo, o primero de febrero, ¿ya estoy automáticamente protegido contra el coronavirus? ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué te han dicho los expertos sobre eso? Lo principal, lo que tiene que quedar claro es que no. No, no y no. ¿Por qué? Principalmente porque las vacunas no hacen efecto al instante. Y eso no es un fenómeno de, de, de solo las vacunas de, contra el COVID. En todas las otras, eh, vacunas, por ejemplo, en la que usamos contra la influenza, contra el neumococo, toma semanas en generar los anticuerpos necesarios para que, para entrenar al organismo, para combatir a, a la enfermedad. En el caso de las vacunas contra el COVID-19, estas hacen efecto o, o llegan a su máximo potencial de, de, de protección entre tres y cuatro semanas después de aplicada la, la, la primera dosis. La mayoría de ellas tiene dos dosis. Por ejemplo, el nivel máximo de protección en las vacunas de Johnson & Johnson se logró veintiocho días después de la vacunación de una sola dosis. Y esto varía según, según el, el, el tipo de, de, de tecnología que se usa en cada una de las vacunas. Los especialistas remarcan que debido a que, eh, hay dos dosis, es posible que la persona, mientras está desarrollando el, en los anticuerpos para responder a la enfermedad, si esa persona baja la guardia y deja de, de usar mascarilla, deja la distancia social, deja todas las medidas de seguridad, es posible que se contagie y que desarrolle la enfermedad. Incluso una forma grave de, de la enfermedad. Entonces, lo que se recomienda es que entre, entre dosis y dosis y semanas después se siga manteniendo, eh, las medidas de seguridad y también se debe seguir manteniendo las medidas de seguridad hasta que la mayoría de personas se lleguen a vacunar. Ok. Ok, genial, Gerson. Justamente yo quiero resaltar dos puntos claves que nos has dicho hoy día, ¿no? Primero, si me vacuno, y siempre con fuentes especializadas, siempre con fuentes ligadas a la ciencia, con evidencia, y eso es importante subrayarlo, ¿no? La primera de ellas es, si me vacuno hoy día, justo hoy, no quiere decir que automáticamente estoy protegido. Eso es lo primero. Y lo segundo que quiero subrayar es, una persona que participa en un ensayo clínico no está, no tampoco tiene garantizada la protección. Eso es importante que lo tengan en cuenta, es información que encuentran dentro de la página de Tecnología y Ciencias del Comercio. Gerson, finalmente quiero darte el pase si quieres agregar algo, subrayar algo, por favor, adelante. Sí, hoy vamos a publicar un informe sobre los objetivos que tiene la cuarentena. Hay experiencia internacional que muestra que en ese momento, al no tener una cobertura grande de vacunación, al no haber logrado esta inmunidad de rebaño por vacunas, la herramienta más importante que tenemos para evitar más muertes es el confinamiento estricto, que es lo que está sucediendo aquí. Lo importante es seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, el distanciamiento social y la higiene y escuchar a los especialistas. Toda la información que nosotros publicamos en el comercio, en la sección de Ciencias, está basada en estudios científicos y en opinión de los especialistas, los principales especialistas del país y también del extranjero. Listo, genial. Entonces nosotros seguimos con la cobertura minuto a minuto. Te agradezco mucho, Gerson, tu participación aquí. En breve vamos a tener una conversación con una especialista que nos va a dar cuatro claves, cinco claves sobre qué hacer si uno quiere emprender en estos momentos, emprender un negocio en estos momentos de pandemia. Es importante analizar cómo ha variado, cómo es el cliente ahora, cuáles son las áreas potenciales en las cuales uno podría de alguna manera invertir. Es importante también tenerlo en cuenta, ver las oportunidades que se nos presenta en medio de esta situación. Es importante. Bueno, mi nombre es Martín Tumay. Les agradezco mucho que hayan estado ahí presentes. Y si pueden, por favor, compartan esta información que el conocimiento hay que compartirlo. Nos vemos en unos minutos. Chau, chau.